¿Qué es lo que se llama Jesús? Creo que he escrito nueve que se llaman cartas desde el desierto Que son muy sencillitas contando las pequeñeces de la cotidianidad de la vida de una misión ¿Como una especie de diario de un misionero? Sí, pues una cosa así para que también un poco la gente que colabora pues que se sienta parte de la obra Y al que no colabora pues que si le interesa saber o le ayuda Pero que tenga también un, que no sea solamente un sentido mercantil Pero que tenga también un valor de, pues no sé, de testimonio Que sirva de tocar el corazón de la gente y eso Y no las hago así con una absoluta regularidad Mi acceso a internet es muy precario Sobre todo me puedo conectar a través de las Naciones Unidas El Fondo Mundial de la Alimentación Un poco como pena a todos los que no somos staff de ellos Pero que trabajamos un poco en servicio público Pues nos dejan a partir de las cinco de la tarde Ir a chupar su señal, a piratear su señal Entonces el informático de ahí te pone la clave Sin que tú sepas lo que te hacen en el ordenador y tal, más o menos Y entonces ese es el único acceso, digamos, que tenemos a internet Y luego para mí, digamos, seguridad personal Porque es un sitio, es zona de guerra Está muy presente ahí al Shabab El movimiento terrorista islámico Yo tengo seis católicos en la población donde yo vivo Llevo ahí desde, vamos, llegué a Etiopía en el 2007 Nunca te terminé de contestar la pregunta Básicamente cuando llegué aquí a Madrid en el 2006 Encardenado todavía en Nueva York Fui a ver al cardenal Cañizares Toledo es como siempre ha sido mi casa Papeles o no papeles, canones o no canones Es como ir a casa, ¿sabes? Aunque te hayas casado, la casa de tu madre Pues sigue diciendo, voy a mi casa, ¿no? Y entonces le fui a ver, le conté Me dijo, mira, esta es tu casa Como esto es tu casa, si quieres o si quieres Te encardinas aquí de vuelta Es como volver a casa Y yo le dije, pues mire, usted sabe Y es que ahora el cardenal de Nueva York Era ya el cardenal Higan Y me dice, mira, tú lo de los cardenales Déjamelo a mí Así me dijo, ¿eh? Escribe una carta solicitándosele formante Que ya le escribo yo Que entre cardenamos, entre cardenales Entre colega nos entendemos Yo no tuve que hacer más Hice una especie de solicitud sencilla Por motivos de salud de mi padre En fin, un argumento así, un poco sentimental Y me dijeron, no, pues muy bien O sea, fue todo, la verdad, muy fácil Y yo no tengo más que palabras De agradecimiento a don Antonio A quien no conocía, por cierto Le conocí en esa primera visita O sea, él recibió a un extolerano Entre comillas Que venía, ¿sabes? Con la ropa hecha jirones Del frente Y me acogió con un cariñoro Me dice, mira, quédate con tu padre Está muy grave, atiéndelo Y ya iremos viéndolo de la misión Pero yo no aguanté No aguanté el año que me dijo, ¿no? Y entonces, yo siempre había tenido O sea, si tú me dices Define tu vocación Y dice, ir Yo lo de Star Wars Esto, ir donde nunca ha ido nadie Llevar a Jesucristo En esos batalles Nunca se había celebrado misa Desde que Colón bautizó en el Santo Cerro Solamente me sabían decir No son católic Y en casi menos de 10 años Celebré 6.000 bautizos Con catequesis Con preparación Con de todo Pero allí nunca jamás Había penetrado a nadie En esas plantaciones Primero por el terror Que inspiran estas familias Y por el desprecio Que Con el que se trata Perdón A los haitianos En la República Dominicana El racismo imperante O sea La no existencia De estos seres humanos Yo estoy seguro Que la mayoría de los dominicanos Ni siquiera saben Que esos seres humanos Están allí A miles De hecho yo tardé Siendo el párroco Tres años En encontrar todos los núcleos Que había dentro de los cañaverales Esto que se llaman batalles Esto Y entonces Le dije Mira, eminencia Yo siempre Ah, pues me parece estupendo Siempre he trabajado Con las hermanas de la madre Teresa Con las misioneras de la caridad Desde que tengo 18 años De ser no seminarista Y A mí De verdad Lo que me encantaría Es ofrecerme A la superiora general De las misiones de la caridad Por si no han podido fundar Una casa De sus hermanas Porque hoy es para fundar Lo único que necesitan Es un sacerote Les da igual Comer piedras Y dormir en la tierra Pero no pueden ir Donde no tengan sacramentos Si no han podido ir Por falta de sacerote Ah, pues me parece muy bien Entonces yo asumí Que ya estaría Lógicamente en Calcuta Pero en vez de Calcuta Estaba en Etiopía Me dicen Está en Etiopía Además va a durar Porque es una visita larga Hay 17 casas De las hermanas en Etiopía Son 120 religiosas allí Haciendo un trabajo Que además es indescriptible Precioso Y Y me fui a Etiopía A encontrarme con ella No fui a Etiopía A buscar una misión A buscar una misión Yo no Vamos, me sabía el nombre De la capital Pero no me preguntaras En ese momento Con qué Hacía frontera En el norte En este En el sur Ni nada Ni No te digo ya Datos étnicos Lenguas Es que no sabía Donde había aterrizado O sea, que el destino Te llegó provincialmente Totalmente Tan es así Que estábamos en el locutorio De su convento De su pequeña comunidad Con la superiora general Y con la provincial de allí Que era una religiosa alemana La superiora general Era la hermana Nirmala Que era india Y cuando ellas están hablando Pero entre Mongolia Y Patagonia Podía ser cualquier sitio Es que me daba Completamente igual Donde nunca se hubiese Anunciado a Cristo ¿Esa era tu premisa? Esa Eso era Ir donde no habían ido Pero me hubiera encantado Ir, hombre Apoyado No solo Franco Tirador Sin hombre Con una comunidad religiosa Es que yo las puedo ayudar Sé cómo trabajan ellas Y sé que son Todo terreno Que las da igual todo Y yo soy igual Y las conozco Conozco a la madre Teresa Desde que tengo 18 años Y la conocí durante 20 años De hecho me regaló El cáliz de mi ordenación ¿Es tan santa como dicen? ¿O es más santa de lo que dicen? Es mucho más santa de lo que dicen Yo viví 20 años Yo fui el primer sacerdote Que ya llevó a Albania Y yo puedo contar historias Verdaderamente increíbles De la grandeza De esa pequeña mujer Me quedo mirando la pared Y había un mapa de Etiopía Con 17 alfileritos de colores Mientras ellas siguen hablando Que si Mongolia o que Patagonia Y de repente las interrumpo yo Y le digo a la provincia Pero hermana Que llevaba 18-20 años ya en Etiopía ¿Por qué en la parte del este? De la parte oriental Etiopía es un país gigantesco ¿Por qué en la parte oriental No tienen alfileres? Es que no tienen casas Se me queda mirando como diciendo Pero este analfabeto ¿De dónde ha salido? Y me dice Padre No es que no tengamos casas Si es que allí Nunca ha ido la iglesia O sea, allí nunca ha estado la iglesia Eso es todo territorio musulmán Mira, José Manuel El Miura Vio la capa roja Me levanté Me fui al mapa Pero es como si yo te pongo El mapa de Zambia A lo mejor conoces muy bien Zambia A lo mejor nunca has visto El mapa de Zambia Pues tú imagínate Te pongo el mapa de Zambia Y dices ¿A dónde me voy a vivir a Zambia? Pues me voy a todo eso Y veo La palabra escrita En más negrita Más subrayadita Con un pequeñito icono De un avión Y ponía G-O-D-E Gode Gode Digo Hermana Gode Me doy la vuelta Yo de pie al lado del mapa Y las dos sentadas Absolutamente con la mandíbula Pegada al pecho Dice Ah Pues podía ser ¿Por qué no? Dice Pues yo creo que debíamos ir a ver La iglesia católica es muy pequeña En Etiopía En numérica Y en una pobre Porque en Etiopía Es ortodoxo Es ortodoxo La mayoría es ortodoxo Hay 54 millones de ortodoxos De una población de casi 90 millones Los musulmanes son una minoría gigantesca Pero minoría Son a lo mejor el treinta y tantos Treinta y cuatro Treinta y cinco por ciento ¿Y los católicos? 0,7% 0,7 Somos como 600, 700 mil católicos Hay 14 obispos O sea, es una iglesia pequeña ¿No? Una cantidad de gente estupenda Misioneros Y clero local allí Pero muy pequeño Comparado con la magnitud del país ¿No? Pues vamos a ver al arzobispo Y como estas son De coger el teléfono Y llamar Y podemos pasar dentro de trece minutos A verle a usted Pues nos recibió Le contamos Nos miró con una especie De mirada seráfica De Qué buena idea Pero con cara de Estos están de la azotea Y les faltan tres tuercas Y me dijo Pues sí La verdad que sería una cosa muy bonita Pero yo veía que las palabras Le salían con sacacorchos de la boca Y ya Y dice Es más, si quieres te doy una carta Aunque yo no soy el obispo de esa zona Es un vicariato apostólico Del que yo no soy el obispo No es Addis Abeba Te doy si quieres una carta Para tu arzobispo Para el cardenal de Toledo Y bueno Y él mismo se sentó en la computadora El pobre Me hizo una carta muy bonita Preciosa en inglés Para don Antonio y tal Solicitando que Pues me dejara marchar allí Que él se En fin Era presidente de la conferencia episcopal De catorce obispos Tampoco era una cosa Una cosa muy casera Y cuando me despido de él Se me queda mirando Y me dice Mire padre Le voy a decir una cosa Usted tiene obligación De decirle a su obispo Usted tiene obligación En conciencia De decirle a su obispo Que es un sitio peligrosísimo Y bueno Pues yo con mi carta Mi mapa de Etiopía Y el mensaje Del arzobispo De Addis Abeba Vuelvo a Toledo La ciudad imperial Con mi escrúpula Tengo que decírselo Pero a ver como se lo digo Para que no me diga que no En fin Lo típico de los juras Y nada Le pongo el mapa Y don Antonio Es el rey del entusiasmo Don Antonio Para los oyentes Don Antonio Cañizares En aquella época Arzobispo de Toledo El primado de España Y nada Le pongo mi mapa Le enseño dónde está Bueno ya Porque me lo había aprendido yo Y él Nada Con muchísimo entusiasmo Encantado Él es de lo más Pues todo lo que le digas Como no sabe subirse al altar Y bailar flamenco Pues todo le parece estupendo Cualquier plan apostólico En fin Medianamente sensato Y yo con la cosa de Tengo que decirle Tengo que decirle Pero a ver como se lo digo Y bueno Ya me levanto Y cuando ya me voy a marchar Que me ha dado su triple bendición Pongo cara de Ah Que me acabo de acordar Que me acabo de acordar Que me llevaba acordando Desde que entré Que me ha dicho El arzobispo de Toledo Pero yo ya con un pie en la puerta Y con los dedos cruzados Diciendo Que no me diga que no Que no me diga que no Que no me diga que no Y le digo Esto Don Antonio Me ha dicho El arzobispo de Isabel Que le diga Que es un sitio muy peligroso Me dio una palmada en la espalda Y me dijo Razón de más Para rezar por ti Me quedé Y es peligroso Me comentabas antes Porque estás en plena zona De la guerrilla Al-Shaba Yo veo pasar los tanques Etiopía tiene 100.000 soldados Ahora mismo dentro de Somalia Y pasan por delante De la puerta de mi casa La guerrilla conectada con Al-Qaeda Con Al-Qaeda Tienes toda la razón Y por supuesto Tratando El problema es que La región donde yo vivo Se llama la región somalí La región quinta La región somalí De Etiopía Étnicamente Religiosamente En cuanto a clanes Pertenecen A los mismos grupos Es como si no existiera Una raya pintada en un mapa Que se pintó en el siglo XIX O cuando fuera en Inglaterra Y dijeron Esto es Somalia Esto es Etiopía Pero ellos son El 75% de esa población Es nómada Unos días están en Somalia No entienden de eso ¿Has conseguido llevar a las monjas también? Me imagino Ellas han estado ahí Todavía no hay una casa Definitivamente fundada Porque lamentablemente Tienen como algo así Como 130 fundaciones En lista de espera Pero han estado Ya he tenido a 8 de ellas En diferentes momentos Colaborando conmigo Y el año pasado De octubre a diciembre De hecho pasé la Navidad Y es una de las cartas que escribí Creo que fue la número 8 Escribí el día de Navidad Desde un campamento de refugiados Literalmente en la misma raya De la frontera En un campamento De 20.000 refugiados Que venían cuando creo que Incluso salía mucho En las noticias En televisión Cuando las sequías Las hambrunas Bueno pues nosotros Estábamos justo en la frontera Recibiéndolos Y ahí estuve viviendo Con cuatro hermanas Tirados en el suelo Rodeados de las milicias Con AK-47 En medio de la nada Yo con un teléfono satélite Que era mi única conexión Con el mundo exterior Y con estas religiosas Que sobre todo hacían Un trabajo médico Extraordinario Y yo pues era El pinche para todos O guardaespaldas El capellán En fin Porque las que salían Cuando no es en estas circunstancias Excepcionales Cuando es tu vida diaria De misionero Con seis católicos Me decías Tengo seis católicos Que yo conozca Que no siempre son los mismos seis Porque a veces son De esos seis Alguno es miembro de una ONG Que hoy están Pero bueno La gente de las ONGs La gente de las ONGs Que están allí Yo llevo ya cinco años Las he visto En todas las organizaciones Cambiar todos cuatro veces Porque nadie quiere estar ahí Porque es un lugar infame Porque no hay nada que hacer Porque no hay ninguna diversión Porque es muy duro Y luego el clima es inhóspito O sea Es Son olas de polvo Que te entra por todos sitios Es un calor continuo Que no baja de los mínimo Lo más bajo que yo he visto Es como 30, 32 grados En la noche Esto de día a fuera Pueden pasar de los cuarenta y tantos Por supuesto Me imagino que sin aire acondicionado No, no Sin electricidad Sin electricidad Tengo unos paneles solares Que a veces consigo producir esto Que cargo unas baterías De coche Y de eso Es de lo que yo Con una bombilla de bajo consumo Me esto Y yo soy un afortunado Que me puedo permitir el lujo De tener un panel solar La mayoría de la población Es cuando hay un generador Para toda la ciudad Que cuando lo encienden Hay luz O sea, que si te entiendo bien Estás en medio del desierto Dando testimonio De una presencia cristiana Al estilo de Charles de Foucault Creo que las he entendido Fantásticamente bien José Manuel Mira Cuando a mí me preguntan Si tuviera que resumir Así como en una frase ¿Tú qué haces ahí? Que es la pregunta Que me hace todo el mundo ¿Tú qué haces ahí? ¿O no podrías ser más útil A la iglesia En no sé dónde En otro sitio? Yo siempre contesto Yo estoy ahí Para que pueda estar él Yo estoy sentado aquí Delante de ti Y en mi casa Hay un sagrario vacío Y hay un sagrario vacío Porque yo no estoy O sea, cuando tú no estás Lo más grande que yo voy a hacer En esta vida Es celebrar misa No voy a hacer nada Más importante por nadie Ni delante de Dios Ni delante de los hombres Que la misa de todos los días Que celebro Desde hace cinco años Todas esas misas Solo El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y cuando la paz esté con vosotros Miro por la ventana Y digo La paz contigo Gode La paz contigo Somalia Pero yo estoy ahí Para que pueda estar él No estoy solamente Para que pueda estar él En su presencia eucarística Porque es verdad Que el 99% de la población Aunque también hay Presencia ortodoxa Son musulmanes ¿Cómo van a tener acceso A ese misterio Que se celebra A las seis de la mañana O cuando yo expongo El Santísimo Todas las mañanas Y hago un rato De casi hora y media Dos horas de adoración Al Santísimo Antes de celebrar Me levanto Pues a lo mejor A las cinco de la mañana Ya estoy Siempre recuerdo El pasaje del Evangelio De los discípulos De Juan Bautista Que vienen a Jesús Y le dicen Eres tú el Mesías O tenemos que esperar A otro Y Jesús contesta Id a Juan Y decirle Lo que estáis viendo Los cojos andan Los ciegos ven A los leprosos Se les limpian Las heridas Dice más cosas Es el testimonio Puro y duro Sí Y lo que se llama En teología Los signos de credibilidad Es decir Para que la gente crea Cuando los discípulos Corrieron al sepulcro vacío Es muy bonito Porque dice el Evangelio Vieron Y creyeron Siempre pensamos Que la fe Es lo que no se ve Ellos creyeron Porque vieron Pero si no es de credibilidad Que me imagino No mides Por la eficacia De esos frutos No para nada No hay frutos Para nada Es decir Los musulmanes Normalmente no se convierten Al cristianismo Para nada Para nada Pero si son tantos Los musulmanes Que me dicen Gracias por estar aquí Gracias por haber venido Ya estás haciendo Ecumenismo práxico Sí Hombre El ecumenismo Ya es entre bautizados Técnicamente Esto es gente Que nunca ha conocido A un cristiano Estoy Visito multitudes De poblaciones Teniendo en cuenta Que la mayoría Ya población Es un paso En la civilización Porque la mayoría Son nómadas Es decir Yo los veo Trasumando con sus camellos Y van Donde están las fuentes De agua Es una zona Totalmente desértica Si tú pones Gode Coma Etiopía En Google Earth Te sale la población En medio de la nada Y un río Que es el Wabi Shebele Donde el gobierno A mí me ha donado Siete hectáreas Un terreno gigantesco Y donde estoy construyendo El proyecto De la iglesia católica Estamos empezando Ahora un comedor De niños Y ha terminado Una escuela A 90 kilómetros En otra población Más cerca de Somalia Que se llama Calafo En la ciudad Y en un pueblecito Que se llama Maruf Donde llegué Porque me perdí Y me rodearon el vehículo Todos estos El pueblo entero musulmán Bueno musulmán Que nunca jamás Habían visto un blanco Me ven vestido así Deben pensar que vengo De una fiesta de Halloween Te preguntan ¿Quién eres? Sí Y yo siempre digo Soy cristiano Soy cristiano ¿Y para qué has venido? Pero dirás algo más Soy pastor cristiano Cura cristiano Es muy bonito Es muy bonito Porque ellos me dicen Como ellos no tienen Las categorías nuestras Dicen Ah Tú eres un shek Cristiano Tú eres Es la figura religiosa Un sheke Sí Que es como ellos llaman Al líder religioso En sus mezquitas Ah Tú eres un líder religioso De los cristianos Al principio les choca Un media hora Y cuando ven Que sonríes Que eres cariñoso Que juegas con los niños Que los tratas con cariño Que te metes en sus casuchas Que te sientas con ellos Que les preguntas Por su cotidianidad Se alegran tanto Y son tan agradecidos Y bueno Cuando les hice la escuela Hay una anécdota muy bonita Me parece que me estoy enrollando mucho Pero hay una anécdota muy bonita La navidad del 2010 Literalmente el 24 de diciembre Fui a ver cómo iban las obras Habían venido un par de amigos míos españoles De una ONG No particularmente practicantes Ni mucho menos Y cariñosísimos Dijeron Oye, ¿vas a pasar la navidad solo? Y voy a pasar la navidad solo O sea, a comer solo En la cocina de mi casa Y me dice Oye, pues nos vamos a pasar la navidad contigo Pues no son gente de misa Ni especial Ni nada, ¿no? Cariñosís Vino con un queso manchego Y unas lonchas de jamón Oye, la navidad más feliz del mundo Digo, pues os voy a llevar Que fue Es un viaje por el desierto Que es que vas con los riñones en la boca Es que no hay carretera Yo voy con un somalí detrás mío Que me va diciendo Un poco más a la derecha Circulando por el desierto Porque él va viendo la montaña Y él sabe Dónde está el paso en la montaña Pero da igual que yo vaya Doscientos metros aquí O doscientos metros más a la derecha Él nada más que va viendo Paralelo al río Que está infectado de cocodrilos Hay leones por todo el camino Y él va viendo el paso en la montaña Bueno, llegamos a esta escuela Les enseñé un edificio en obras No había nada que enseñar Ni niños educándose Ni nada Ya está terminada la escuela Gracias a Dios Y entonces cuando me voy a marchar Pero yo era tristón Me acordaba mucho de mi madre Me acordaba mucho de mi casa De las navidades De esas veces que dices ¿Qué rayos hago yo aquí? Que de repente cuando te lo preguntas Porque eres un ser humano Y cuando me voy a subir El que va conmigo Que es un musulmán converso Es cristiano Pero solo yo sé que es católico Todos los demás piensan Y conserva su nombre musulmán Porque tiene que apuntar Por su seguridad personal No bautizado por mí Bautizado en Mogadishu Por los franciscanos Hace más de 20 años Y él se identificó a mí Y solo yo sé Y yo a él le celebro misa solo Ni siquiera los católicos Saben que él es Por su seguridad Y la de su familia Y son historias muy bonitas Él se me acercó un día Dijo Hace 19 años que no veo Y porque me vio vestido cura Me dice Es que así vestían en Mogadishu Los OFM Los franciscanos Dice Pero tú no eres de una ONG Dice Porque es que yo los he visto Tú es Y me lo decía en italiano Pero así susurraba al oído Digo No, soy sacerdote católico Dice Yo también soy católico Pero además Es que no podía ser Otra cosa que musulmán Por su fisionomía En modo de vestir y tal Y una persona educada Con cultura O sea, presencia de Dios Y al mismo tiempo Estás haciendo Dando pasos Para que esa presencia Pero sin duda Se consolide Y se plasme Hacer presente a la Iglesia En realidades concretas Hay un axioma En teología Que dice Donde está la Eucaristía Está la Iglesia Donde está la Iglesia Está la Eucaristía Porque la Iglesia Hace la Eucaristía Y la Eucaristía Hace la Iglesia Pero las dos cosas entonces Claro, absolutamente Los dos palos de la cruz Absolutamente Para hacer presente A la Iglesia Para hacer presente A Jesucristo En la Eucaristía Pero no solo en la Eucaristía Está presente En todas esas personas Está presente En el desierto O sea que para ti No has tenido problemas No tienes problemas Para casar en tu vida De cura El horizontalismo Con el verticalismo Para nada Eso en tu vida Se hace espontáneamente Como está en el Evangelio Como está en la vida De los grandes misioneros Que ojalá Pues me pueda yo apuntar Aunque sea el último de la cola Como está En la vida De los grandes testigos De Jesucristo Tuve hambre Y me diste de comer Y estaba desnudo Y nadie te dijo ¿Pero es usted católico? ¿Usted desnudo? ¿Es usted católico? Pues no Estamos hablando Estamos hablando Con Christopher Harley Como ven un todoterreno Como ven un cura Que aquí cuenta En este libro Parte de sus aventuras Es un cura aventurero Ha estado En el Bronx Es así Ha estado en Haití Sí En la República Dominicana Ahora hablaremos Hablaremos de la República Dominicana Y de sus esclavos En el paraíso De los haitianos Que van a trabajar allí A la caña de azúcar Es conocido en todo el mundo Por sus denuncias De estas injusticias Acaba de lanzar este libro Que se llama Esclavos en el paraíso Un libro escrito sobre él Por Jesús García En libros libres Y aquí cuenta Esa historia anterior A la que nos está contando ahora De Etiopía Bienvenido Y seguimos cerrando Gracias Un millón de gracias Vamos un poco Si te parece Porque si no Nos centramos demasiado En lo otro El libro se centra En ese periodo tuyo Allí en la República Dominicana Duro Tuviste que salir de allí Porque te echaron Porque hubo denuncias Incluso últimamente Se han vuelto Has vuelto a salir en los papeles Porque el gobierno De allí Incluso el cardenal Así fue Te ha denunciado Que eso me sorprendió mucho Un cardenal Denuncia a un cura Que va allí Sí Esto Yo llegué A la República Dominicana En el año 97 Invitado por un sacerdote Íntimo amigo mío Que es gaditano De la diócesis de Cádiz Pero que estudió en Toledo Y unos años Posterior a mí De curso de ordenación Antonio Dufain Y él estaba ya desde el 95 Y yo era en ese momento Acaba de terminar El doctorado en Teología En Roma En la Gregoriana Y acababa de volver a Nueva York A ser el párroco De la antigua Catedral De San Patricio En Manhattan Y él Como la viuda Del Evangelio Día y noche 20, 20, 20, 20, 20 Y que la parroquia Que está al lado mío Que se llama San José de los Llanos Lleva 10 años sin sacerdote Y 20 Y además así Estamos juntos Y 20 Y ese es el argumento fundamental Y dejaste San Patricio Y entonces fui a pedirle permiso Al Cardenal De Nueva York Y me dio permiso Para un año Y dice Mira, ve a verlo Si ves que eso Pues encantado de que sigas Y si no Pues mira Te vuelves Y aquí trabajo hay Siempre quisiste ser misionero Siempre Siempre Lo llevaba en el corazón Desde que entré en el seminario Yo no sabía muy bien Lógicamente Siendo todavía un adolescente Cómo verbalizarlo Por dónde me llevaría Tampoco me vi Nunca otra cosa Que no fuera diocesano Curiosamente Que suelen ir asociado A lo mejor La vocación misionera Más a la vida religiosa No, por supuesto No exclusivamente Pero siempre se asocia más A institutos Que están específicamente Dedicados a este tipo de vocación Yo siempre me vi Muy diocesano Yo quería mucho mi diócesis Quise mucho mi seminario Con la gente que me formé Yo estaba muy apegado A mi director espiritual A don José Rivera Que es ahora siervo de Dios Su causa está introducida Y a mis amigos Éramos una familia Que nunca pude disociar Una cosa de la otra Nunca tuve que dejar de ser Lo que era Para ser otra cosa Quizá fue una manera específica Más específica Una llamada Vería la madre Teresa Dentro de una vocación Y bueno Pues yo le pedí permiso A don Marcelo Después de dos años De ordenación Yo solamente he sido cura En España Durante 22 meses Me ordené muy jovencito Con 23 años Con nombramiento Con parroquia Sí, sí Cinco pueblos En los montes de Toledo En el valle de la Jara Desde Robledo del Mazo Hasta Piedra Escrita Un total de 714 almas Con sus respectivos cuerpos Fue de verdad Una experiencia tremenda Que me soltaron allí Que nunca se olvida Que nunca se olvida Porque es tu primer amor Y es donde cometes Tus más grandes errores De los que te rirás Y te acordarás Toda la vida Les tengo un cariño Inmenso Me acuerdo muchísimo De ellos Y la verdad Que fue una experiencia Bonita Y de Manhattan Y de Manhattan A República Dominicana Y allí te encuentras Una realidad Yo pensé que iba a ser Un cura De un pueblo pobre De un país pobre Pero yo no tenía ni idea Ni lo que eran Los derechos humanos Ni los derechos laborales Ni a mí nunca nadie Me había violado Ningún derecho Más que a lo mejor Que me hubieran parado Un policía de tráfico Y me hubiera puesto una multa Pero vamos Quitando eso Yo siempre Como me imagino Muchos de nosotros He dado siempre Por supuesto Mis derechos Son cosas En las que nunca Ni siquiera había pensado Y entonces Estando ahí Vino una religiosa Soridalina Una religiosa brasileña Escalabriniana A la semana Literalmente Que yo todavía No sabía En qué pie estaba parado Porque llevaba El total de una semana Septiembre de 97 Y me dice Padre Usted sabe que tiene Prohibida la entrada A las plantaciones De su parroquia De la familia Bichini Bueno Ni sabía ni lo que era Ni prohibido Ni plantaciones Ni familia Ni Bichini No sabía De qué me estaba hablando La buena señora Bueno pues mire No tenía ni la menor idea Porque como ni siquiera sabía Que había plantaciones En mi parroquia Y dice Sí, sí Uy Usted no sabe A dónde ha venido Y tenga mucho cuidado Porque esa gente Es muy mala Una familia Una semana en ese país Y bueno Hablé con mi amigo El padre Antonio Que para eso Mide un metro noventa Y tiene genio Y carácter Para ello Y le digo Oye Antonio Me ha pasado esto Y un día Me viene un chico haitiano Y yo ya llevaba tres meses Que qué hago Qué hago Qué hago Pero no hacía nada Esto Y ya con un poquito de miedo Metido en el cuerpo Cosa que yo tampoco Nunca había experimentado No sabía lo que era el miedo Porque como nunca había tenido Que tener miedo Pues igual que no se habían tenido Que defender mis derechos Tampoco sabía lo que era el miedo Son como de esas sensaciones Como el que nunca Tenía que tener envidia ¿Sabes? Pues cosas que nunca Me habían pasado ¿No? Entonces me estaban pasando Cosas que yo nunca había vivido Ni entendía Eran cosas que Palabras puramente teóricas ¿Qué es el miedo? Bueno pues puedes especular aquí Sentado delante de un micrófono Y me dice este chico haitiano Oiga usted es el nuevo aquí El padre nuevo de aquí De la parroquia Digo sí Digo oiga ¿Y usted nunca va a venir A los batallas a celebrar misa? Bueno aquello Me perforó el corazón O sea este chico Viene a decirme a mí ¿Usted no va a venir a atendernos? Oiga Hablé con Antonio Y le digo Oye tú vendrías conmigo Digo mira Si nos matan así Como en plan fantasioso Si nos matan Que nos matan juntos Y nos vamos juntitos al cielo Ah pues bueno Pues vamos Y nos aventuramos Llegamos al primer batey Al mar cerquita de la carretera Que se llama Canepa Un batey para la gente española Que no conoce demasiado Es Una población Dentro de los cañaverales Donde viven Los picadores de caña Y sus familias Sus mujeres Sus hijos Mal viven Mal viven Sin electricidad Sin nada Sin electricidad Sin acceso a agua potable Sin contrato de trabajo Sin electricidad Por supuesto Sin cobrar en dinero Cobraban en unos vales Que solamente se podían redimir En el colmadito En la tiendecita de la empresa Quedándose el colmadero Por supuesto Con el 10% del vale Picando caña A 90 céntimos de euro Por tonelada Es decir En condiciones Para que se hagan una idea Los oyentes Los espectadores Los bueyes Que tiran de las carretas Todos tienen una poliza De seguro Los picadores de caña Personas humanas Ni tienen contrato de trabajo Ni tienen seguro médico Ni tienen acceso a la medicina Ni sus niños Tienen acceso real A la educación Un buey Tiene mucho más valor Para esa familia Y para esa empresa Que un ser humano Esa es la situación Terrible Con que te encontraste Y Yo me empiezo a encontrar Con eso Y claro Yo no estoy preparado Para esta realidad Yo lo que sé Es que estoy viendo Algo infernal Algo que es horrible Pero no soy capaz De entender la dimensión Mucho menos Las causas El origen de eso Yo solamente veo Esto que es infame Esto Lo que mis ojos ven Estos barracones Porque no solamente Son los moradores Que viven ahí el año completo Es que de repente Yo llegué en septiembre Y en noviembre Veo Que eso Se ha quintuplicado La población De cada uno De los bateyes Y empiezo a ver Mucha gente joven Que ninguno sabe hablar Una palabra de castellano Digo Y esto dice No Esto son la gente Que han traficado Entonces Es cuando empiezo a descubrir Que todos los años Ahora Tal como estamos aquí sentados Empieza la zafra azucarera Que siempre a finales de noviembre Y se trafican Entre 30 y 34 mil Hombres Desde Haití A través de las montañas Donde los reclutan En unos campamentos Clandestinos Hay una frontera Montañosa Entre Haití Y República Dominicana De 381 kilómetros Y ahí es donde están Estos campamentos Clandestinos Donde con la complicidad La industria azucarera Estas tres familias Vichini Campoyo Y Fanjul Y también la industria azucarera Y también la industria azucarera Estatal Con la complicidad De la Policía Nacional La Dirección General De Migración El DNI Que es la Dirección Nacional De Inteligencia El G2 Que es el Servicio De Inteligencia Militar El M2 La Inteligencia De la Marina Porque hay una de las compañías La más grande Que son estos Cuyo último artículo Salió ahora en el mundo La familia Fanjul Ellos traían A sus traficados Desde Haití Pero no a través De las montañas Sino en barcazas Custudiadas por la Marina De Guerra Dominicana Hasta el puerto De La Romana Donde está este centro De superlujo Del que también son dueños Que se llama Casa de Campo O sea Es tal La infamia Que la electricidad Que las casas De los multimillonarios De Casa de Campo La produce el ingenio azucarero Con el bagazo El bagazo es lo que sobra De la calle Cuando se muele El jugo Que se convierte en azúcar Es el guarapo Y lo que queda La fibra Todo eso va A una caldera Y en esa caldera Esto Eso genera electricidad Y se la venden A las familias Multimillonarias Que tienen sus Megacasas En este resort Que se llama Casa de Campo O sea Que encontraste Una situación De explotación Bruta Al infernal Y unos explotados Sí Exacto Entre el lujo desaforado Y la infamia Humana Más espantosa Convivían Paré con paré O sea que hay explotadores También Y tú les pones nombre Y apellidos Exactamente Y además siempre Como te habrás dado cuenta Siempre los cito por su nombre Porque es muy fácil decir En la República Dominicana El gobierno dominicano Cuando una cosa es tan anónima Cuando hablas de la sociedad No Las cosas son de verdad Cuando les pones nombre Y apellidos Cuando dices Eso te ha traído problemas Me ha traído muchísimos problemas Tuviste que salir de allí Porque te echaron Se me echaron Pero antes de Los primeros problemas Son las amenazas de muerte Que recibí Los anónimos Las llamadas anónimas Los últimos dos años Viví con Protección policial Con un hombre armado De la policía nacional Asignado a mí Que se iban rotando 24 horas al día Yo no podía celebrar misa Sin un hombre Con una escopeta O sea que sentiste miedo real No, no Pero pavor Pero pavor O sea cuando a mí me han engañonado Un señor que se llama Merite Que es el jefe De los guardias campestres Y que es el mayor traficante De todas estas personas Desde Haití Esto Yo me di cuenta Que a mí Me iban a matar Mucha gente me ha preguntado Y entonces Si tenías miedo ¿Qué hiciste? Y Es muy El libro Este libro Me ha ayudado mucho A reflexionar Porque muchas veces Vives las cosas Pero En el fragor No te das cuenta No tienes tiempo De que ha sido el proceso Solo de muchas gracias a Dios De luego pues un tiempo más de sosiego Donde vas descubriendo las cosas Y en la entrevista Que hay al final de este libro Que me hacen esa misma pregunta Y en el epílogo del libro Que es El autor Yo lo he escrito yo El epílogo de este libro Explico Que el miedo No lo vence Ni la gallardía Ni la chulería Ni siquiera la valentía El miedo De verdad Solo lo vence el amor Y cuando me di cuenta Lo que yo quería Esta gente Comprendí Que yo estaba dispuesto A cualquier cosa Por ellos Entonces comprendes Como cuando una madre Incluso entregar la vida Entregar la vida Y entonces Cuando se hace real Para mí el evangelio Porque que me digan a mí En un aula Del seminario de Toledo El buen pastor Da la vida Pero que vida La del despacho parroquial Sabes que está muy bien Que alguien tiene que sentarse ahí Pero que no es lo mismo Estar en el despacho parroquial Dando la vida Como el buen pastor Que no sale corriendo Cuando viene el lobo No es que para mí El lobo Tiene nombre y apellidos ¿Te duele especialmente Que el cardenal López Rodríguez Haya actuado Como ha actuado? Me da pena Pero es una realidad Muy marginal En esta historia Yo Una de las cosas Que trato de hacer Es Primero Aunque no lo esté logrando Quizá en esta entrevista Es Hablar lo menos posible de mí Y lo más posible de ellos Hay quizá Un momento Clave Que te va a ayudar Vamos Te hace entender esto perfectamente Cuando sale el artículo De crónica De Ildefonso Olmedo El 5 de enero Fíjate si será importante Que me acuerdo Hasta la fecha Del año 2003 Por providencia Coincidencia Lo que fuera Sale El 5 de enero Y a mitad de enero Teníamos la última reunión Con la familia Bicini Y Juan Bautista Bicini Dueño de la empresa Presidente de la corporación Llega A la reunión Con una fotocopia Del artículo de Ildefonso Con la fotocopia Del artículo del mundo Y me lo empieza A sacudir en la cara Y me dice El problema de usted Es que usted Se quiere hacer famoso A costa de los pobres Y yo Por eso Y ahora Entiendes Lo que acabo de decir Hace un momento Yo no quiero hacerme Famoso a costa de los pobres Yo no quiero Quiero que la entrevista Sea de lo que le pasó A Christopher Hay un Refran chino Que dice Que cuando el sabio Apunta la luna Con el dedo Los imbéciles Se quedan mirando el dedo Yo no quiero Que los imbéciles Se queden mirando A Christopher Yo quiero Que se hable De esa gente Si el cardenal Me hizo Si a mí me apuntaron Con una escopeta Oye pues Mira No soy Batman Con un lanzacuellos Yo lo que quiero Es que la gente Hable de ellos De lo que les está pasando A ellos De lo que se puede hacer Por ayudarles a ellos Yo La única razón Por la que he colaborado Con este libro No es para que se cuente Mi historia Sino que Si yo tengo que ser El vehículo Pero por favor Que la gente No se quede En lo que Que si este fue un héroe Que si fue un santo Que si fue un mártir Que si fue lo que fuera Sino que la gente No El problema Por qué existe esta injusticia Cosa que no puedo decir Por ejemplo De la miseria de Etiopía Si tú me dices ¿Por qué hay tanta miseria Mira es tan complejo Que yo no sabría Que decirte Pero esta miseria Es muy fácil Esto solo existe Por la codicia De unas familias Multimillonarias Que se tienen Por súper católicas Que están perfectas Que lo han comprado todo Que tienen a todo el mundo A sus pies Y son los dueños De la República Dominicana Y solo existe Por la codicia Por la avaricia Luego habría que denunciar También la bendición Total Que la propia institución Que nuestra propia institución Está haciendo De esa situación Sí Pero creo que lo importante Es darse cuenta En las condiciones En las que están viviendo Estas personas En el sentido De que Lo que importa Es que cambie La vida de ellos Para mí La causa Está en los nombres De unas familias Y estas familias Tienen el poder De que esta miseria Cambie Esta mañana Solamente con querer hacerlo Para mí La combinación Más explosiva Que puede darse En este mundo Es el dinero Con la soberbia Cuando un multimillonario Es soberbio O sea Su capacidad Para justificar Solamente para decirles Que los productores Del documental Más importantes Hicieron como unos Diez documentales En el tiempo Que usted Estuvia ahí Que se llama El precio del azúcar The price of sugar Que el narrador De ese documental Es el actor Paul Newman Fue el último trabajo Que hizo antes de morir Esto Y presta su voz Los productores De ese documental En Boston Están sometidos A la justicia En los Estados Unidos En la En la corte federal De Massachusetts Por esta familia Familia Vicini Por supuesta difamación La difamación La hago yo Por afirmaciones Que hago yo En ese documental A mí Por la razón que sea Nunca se ha atrevido Nunca A someterme a la justicia Cosa que me importaría Un bledo Pero siempre han sometido De hecho el periódico El Mundo Está amenazado Por la familia Vicini Recibieron un dosier Que son tus colegas Te puedes poner en contacto Con ellos Y te lo dirán Es un dosier Que viene del bufete De abogados Más importantes Que hay en Estados Unidos Que se llama Patton Vox Solamente lo que esta familia Se ha gastado En abogados A mí me dan La mitad de eso Y yo resuelvo El problema de la pobreza De esta gente Es tan sencillo como eso Podríamos seguir Llevamos casi una hora hablando Y podríamos seguir hablando Otras dos o tres horas Los que se hayan quedado Con ganas Seguramente Que todos De conocer más En profundidad La vida Del padre Cristófer Y sus causas Como él dice Lo más importante Son sus causas La causa de los bateyes La causa ahora De Etiopía Pueden ir a este libro Esclavos en el paraíso De la editorial Libros libres Muchísimas gracias Cristófer Gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!